GOLF BOY CLICKS 100% y que valga la pena también la inversión que se le está haciendo al BMW porque ahorita hoy de hecho lo fui a dejar en servicio del motor que estuviera bien el motor para que aguante pues la carrilla más que nada que se le va a dar cuando estemos en la pista y ojalá y nos aguante un buen rato porque de ahí es como, lo veo así de esta manera amigos, quiero tener el motor un buen rato no un buen rato, un rato mientras yo practico y aprendo como hacer drift en ese carro, para de ahí luego meterle un motor LS, es lo que estoy pensando en el futuro hacerle, si a este proyecto le va muy bien, pues meterle un motor ya más grande que ya valga la pena en el sentido de que no sé, queme más, porque hacer drift se puede hacer pero no se han visto videos en los drift profesionales donde sale demasiado humo y se ve muy perro y a la mera pues es para tener más poder o más huevos más poder o más huevos en el motor, o sea en el carro, que se sienta más pero no sé, ahorita probablemente tenemos que tener ese motor y lo tenemos que tener al 100 para que aguante toda la carrilla, siento que no es como al ahí se va de, ah ya tengo el motor, ya tengo el carro vamos a darle así, no, tengo que tenerlo pues bien cuidado, más que nada para que aguante y dure un poquito más y si no dura, pues ya fue porque era lo que tenía que dar, pero bueno el día de hoy vamos a comprar piezas, ya sea como las 100 de cubo que es lo que le quiero ir a ver cuánto cuesta ese rollo, porque todo es importado amigos, todo lo que se compra tiene que ser importado de Estados Unidos, más que nada y afortunadamente encontramos un taller o un lugar donde vamos a poder conseguir piezas, según yo es taller y consiguen también piezas desde las dos, vamos a conocer más que nada este taller porque fueron los que me recomendaron aquí en Guadalajara que pueden conseguir las piezas a muy buen precio, que son los como más reconocidos porque a lo que tengo entendido este taller hace muchos carros de drift, carreras, drag de todo, hace todo ese tipo de cosas ellos lo modifican y consiguen las piezas para instalarlas entonces, pues vamos para allá vamos a ir a conocerlos y a que ustedes pues más o menos se den una idea de todo lo que vamos a meter y de igual manera, para los que estuvieron en mi en mi Twitch, en Twitch estamos streameando todos los días hicimos un stream especialmente viendo los colores y cómo va a quedar el carro el color como principal o color secundario también del carro, entonces vamos para allá, ya hicimos en el stream cómo más o menos se iba a quedar con tipo, como por ejemplo el volante que iba a ser como negro, con una línea amarilla o cosas así por el estilo, roja o cómo se iba a ver con llantas de otro color no sé, llantas norrines, perdón cómo se va a ver diferente es más lo importante entonces, vamos por acá vamos de camino, de igual manera siempre en el Tesla que es el carro de diario que siempre nos acompaña y hay demasiado tráfico el día de hoy es viernes y y está horrible, horrible el tráfico demasiado horrible te marca como una hora o no sé cuánto y hoy estábamos con el team hoy estábamos grabando un video con Manuel del Interceptor de que nos sorprendió demasiado ese Interceptor más a mí pero ya lo van a haber visto ese video pero bueno vamos de camino vamos de comiéndonos todo el tráfico lamentablemente pero en cuanto llegue les sigo grabando ya vamos llegando aquí al taller porque me están comentando me están platicando un buen de rollo de cómo está aquí el rollo porque me están explicando aquí es un taller y el otro lado van todas las piezas todo ese rollo entonces justamente aquí tenemos los dueños él es el del taller y él es el de las piezas a lo que entendí no sé si quiere presentarse yo me llamo Néstor Aguirre y me dicen Borre yo soy Jorge Cisneros y aquí estamos en el taller ajá tu parte es del taller y la tuya específicamente de todas las piezas ¿verdad? no se las pongo ok acá bueno nos vamos a ir un poquito más enfocados para la parte de las piezas de Drift pero por mientras quiero explicarles porque por ejemplo estoy viendo el taller y tienen varios proyectos chingones la verdad tienen de todo también hay de todo hacemos un poquito de todo de todo ¿verdad? no sé si quieres explicarles un poquito a la gente de qué es lo que tienes en tu taller mira digo tenemos proyectos de calle tenemos proyectos de rally de drift de circuito pues movemos un poquito de todo de todo hasta uno eléctrico también ¿por qué no? a ver si le pueden hacer algo el Tesla sí estaría cagado adelante pero se puede vean amigos la verdad que tienen aquí absolutamente de todo digo tienen vean este nada más como el primero este es un carro de como de NASCAR de circuito sí es un tipo NASCAR en su tiempo fue NASCAR Truck México ok y digo ahorita siguen corriendo en una categoría local que se llama Super V8 ok entonces ¿qué motor trae de V8? este trae un Chevrolet 350 ¿350? va a sonar muy perro ¿no? pues ¿quiénes la podemos echar acá? ah pues a ver si le quieres dar una probita a la gente está un poquito sordo ¿sí? a ver porque veo quizá el escape sí suena muy cabrón suena muy cabrón suena muy cabrón oh oh ¿qué le faltó gas? no es que tiene la vuelta ah ya ah para que no se llenara de agua oh suena muy perro suena pero muy pero muy perro este no es carburado ¿verdad? es normal es carburado ok para que no se le meta el agua ¿y estos son también como de circuito entonces? estos son de circuito pero de otro como ¿cómo le llaman? es otro sí es otra categoría otra categoría eso estos son se llama Retoca también corren aquí y en México pueden correr también en la ST2 Lite ok me estaba diciendo que creo que es el motor aspirado original ¿verdad? sí esto es un motor completamente veanlo para que vean como le pueden exprimir tanto a sus carros con un motor original y de hecho estaba viendo que tienes un carro para la Panamericana ¿verdad? sí también preparamos varios coches para la Panamericana ahorita estamos armando un nuevo proyectito que es un Renault Dyn Alpine ok y digo pues estamos a marchas forzadas sobre él sí lo que me estás diciendo que tienes como menos de 50 días ¿no? sí a ver vamos a verlo también me lo acaban de mostrar está muy bonito el color es como gris nardo ¿no? sí el interior no sé yo no soy fan de esos tipos de colores pero vean nada más amigos es un proyecto que tienen ahorita y tienen pues la cuenta a todo lo que da por tiempos a marchas forzadas terminando este coche les digo es en octubre en la Panamericana y a veces estamos ahorita por ejemplo ¿cuánto tiempo o cuánto llevas de proceso? o sea de 0 a 100 ¿cuánto llevas del carro para que quede al 100? yo creo que vamos sobre un 70% ¿70? pero faltan los detalles que es lo más tardado pruebas y así ¿no? sí exactamente digo ya tres motriz suspensión y frenos todo ya está prácticamente listo ahorita vamos con el cableado y sistemas de mangueras y todo eso ok pero estamos está muy bonito ¿no? pues digo ya darle color y todo dices que trae un motor de este trae un motor de Clio ah ok sí es que en el reglamento nos permiten si es motor moderno tiene que ser 1600 si es motor de la época podemos abrirlo hasta 2 litros ponerle un motor 2 litros ah ok entonces este decidimos meter un motor moderno por facilidad de piezas y todo y por eso decidimos meterle el 1600 de Clio de Clio y que tal el white body este va a ir así o como está el rollo porque lo veo que lo trae como este es así de hecho así venían el Renault el alpine que corrió en los rallies este es el kit que traía ah ok es que ya verlo así desarmado pero ya cuando esté completo va a ser otro rollo absolutamente de hecho tengo una fotito más o menos de como va a quedar ah ok para montárselos claro que todo este carro lo construí no venía si venía como de cero venía nada más un tubo y el chasis tuvieron que construir la suspensión tuvieron que construir la parte para la transmisión la parte de todo todo si vienes que aquí tienen que hacerlo ah que bonito está déjenme le hago un poquito de zoom que bonito color me imagino que va a tener todos los stickers y todo ese rollo si si es la idea de los 400 va a estar muy chido ojalá nos toque verlo ya cuando quede terminado para mostrárselos porque se va a ver otro muy chingón te invitamos para que lo vean ya terminado y ya que lo andemos ah menos lo conozcan verdad estaría perro y eso también me impresionó porque me recordó mucho la película de cars pero me dicen que no que es más parecido al de ¿cuál me llama el policía verdad? si este es como el policía es un mercury es un mercury pero si amigos aquí tienen muchos carros como de todo como estaban diciendo tienen desde rally trans es un corvette ¿no? es de un camaro ¿cómo consiguieron el supercargador? si está supercargador si es el motor original de un camaro ¿de qué camaro? del ZL1O de un ZL1 este va a estar muy pasado de lanza si si maestro le estamos haciendo suspensión y cositas ¿pero para qué es especialmente para drift también o para por nomás por gusto? a la madre está muy perro no sé de qué año es el supercargador de qué año es el motor pues se ve muy bien hola LSA se me antoja robármelo para mi ven en el rodado a su madre vean ese amigos no más este va a estar muy pasado de lanza ¿y este va a ser el color original o lo van a cambiar? no se va a cambiar el color ah que bueno porque no se ve tan chill luego es que le estamos también haciendo la jaula la jaula y todo no amigos este es otro pedo de motor y luego no creo que tenga mucho peso ¿verdad? no no este este va a ser como un mata un mata mustangs sin problemas pero bueno amigos ahorita nos pasamos a la parte para mostrarles lo más importante que son las piezas ya les estaba explicando a mi gente un poquito de que hicimos uno en vivo en donde estábamos viendo las piezas que tú me dijiste que ah tengo este catálogo y ya les mostré ese pedo pero igual no hay que mostrar a la gente de youtube para que lo conozcan claro que sí así que vamos por allá amigos ahora amigos estamos en la otra parte del taller y esta también es donde tienen otros carros igual de circuito me estás diciendo ¿verdad? es correcto hay un BMW que te llegó muy especial de Tijuana que en verdad es un proyecto que me tiene muy emocionado o sea lo vimos cuando vine contigo pero verlo ya en persona es otro rollo este carro ya está preparado exactamente ya está completo por fuera es un proyecto como ya terminado ¿no? más o menos sí nomás le faltan los detalles para que quede como ya bien pulida y quejale bien ok sí tuvo algunos detallitos mecánicos por ahí pero no te ajustes uno es tuyo ¿no? ¿o cuál es el tuyo? sí pero eso está está en proceso ¿verdad? está en proceso todavía sí tienen aquí muchos carros ahorita de circuito lo que estoy viendo por ejemplo este si te fijas es igual que el otro el otro empezó totalmente tubular y ya se van haciendo no es como que sea un carro de calle y se había modificado ¿está en el centro? se hace carros sí hola ya vienen amigos aquí están en el centro y ven por ejemplo ahí están todos los medidores y la palanca es como que hayan ha sido carro y lo modificaron sí 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 se hace de ceros igual que el otro se creó igual que las camionetas a ver salió de hecho me está diciendo que la amarilla que prendieron chocó con esta le chocó una parte de atrás esta fue la parte de enfrente como quedó un pequeño de atrás ¿ese qué carro es? no lo distingo este es un camaro como el de Bumblebee ah ok es un camaro además me falta motor y todo para que se haga Bumblebee y amigos este es el BMW que tienen este es de Tijuana me acaba de decir ¿te llegó completamente aquí de Tijuana para arreglarlo o modificarlo? no llegó lo armaron allá a marchas forzadas entre cuatro pilotos ok y hicieron un grupo porque todo lo de drift de este lado del país está muy fuerte y más Guadalajara ok es como la central de drift ahorita estamos en un buen lugar para drift estamos en un buen lugar tenemos muchas ventajas para ser como una de las casas de drift en México ok entonces ellos les encanta el drift corren también hay gente que corre en Estados Unidos ok entonces quieren correr en México es que allá el tema de las pistas es difícil es difícil sí aquí se armaron para traerlo de allá lo trajeron para acá para poder empezar a correr los eventos acá y para poder empezar a correr en las pistas acá ok y aquí va a ser su caso también este carro nomás ahorita se van a tener que hacer unos ajustes que le salieron que le salieron a eso exactamente porque lo trajeron para acá y aquí fuimos a Monterrey le pasó un detalle y otra vez para acá otra vez se regresa se va a guardar y se va a terminar se va a corregir todas las pistas ok ya tiene el body kit ya tiene el kit de ángulo ya tiene suspensión el swap todo ya está listo menos el interior ¿verdad? el interior nada más tiene no está rasurado nada más tiene la parte del volante el asiento la parte del piloto está completa pero lo demás no falta limpiarlo ok pero vean amigos por ejemplo este es el Y-body vean nada más la diferencia digo el mío no está para darles una idea después se lo tienen guardado ya cuando esté como no sé funcionando un poco pues ya ir a venirlo venir a verlo no más que nada va a estar listo para que te lo puedas ¿este qué motor trae? pues sería un V8 ¿un V8 LS o qué? de Chevrolet de Chevrolet es correcto amigos para que se den una una pista de cómo lo quiero dejar tal vez el color no ¿verdad? pero nomás vean como el Y-body lo hace ver mucho mejor digo no la parte de atrás es de lo rollo bueno amigos ven ahí como pueden ver lo ancho que lo hace ver digo vamos hay diferentes tipos de Y-body hay diferentes de todo ¿no? hay como diferentes marcas hay muchos estilos otra de las cosas que vas a ver que en tu proceso cuando pones el kit de ángulo ve cómo quedan las blancas si más salidas entonces ya con el Y-body puedes hacer que quede bien que quede perfecto exacto digamos que está bien caro el blanquil de ángulo pero bueno eso lo vamos a ir comprando poco a poco así que pues vamos a entrar para que nos muestres tu catálogo y la gente pues más que nada conozca todo lo que ellos consiguen o venden tú eres como distribuidor oficial ¿no? si somos distribuidores de varias marcas y tenemos ya la confianza de que nos puedes pedir de ya sea de marcas que tenemos que que la has visto en Estados Unidos la puedes traer para acá que la has visto en otros lados para que vean amigos de que se pueden traer todo lo que ustedes necesiten de Estados Unidos porque entonces vamos a necesitar muchas piezas y aquí hay otro de los proyectos que tienen o sea hay demasiados proyectos de hecho es un Veme es un 135 parecido pues es la carrocería de Veme pero es un tubular así como el otro que me dijiste ¿verdad? que vimos acá es que sí es también central el si es central de hecho y este es también delantero no es es el tema del Veme pero es para el circuito y jalan durísimo si pero yo siento que es más divertido el trasero para Drift para Drift ajá para Drift el circuito el circuito está muy bien pero para Drift no este es uno de los de los próximos proyectos para la Panamericana ah ok apenas va a estar en proceso también no amigos aquí tienen demasiados proyectos pero este se dejamos porque este que sería el próximo año si hasta el próximo año y aquí amigos tienen la parte donde tienen su catálogo así que vamos a mostrárselos bueno amigos ya estamos aquí adentro en la parte donde tienen su bueno aquí donde tienen lo de catálogo y todo este estilo güey algo es que se ve muy chido es este detalle que está adentro del carro ¿qué carro es? ¿es un McLaren? es un McLaren ¿sí verdad? es de colección ahí dice cuántos de cuántos cuántos de cuántos ah ya lo vi 19 de 40 está muy bonito ahí nunca se me había ocurrido algo no les gustaría tener como un motor ahí también de sobremesa no tenemos casi tienen dos y también rines 6.2 litros cada bloque es de chevro y son para guardar esta cosa tequila las botellas vacías botellas vacías ¿tienes algún catálogo que quieres mostrarle a la gente? bueno por ejemplo aquí ya estoy viendo los asientos de cubo que tienes que tienen también los es de Takata ¿verdad? los seguros los cinturones vean amigos es un poco de todo lo que manejan ellos también aquí tienen por ejemplo el freno de mano este estilo nunca lo había visto ¿eh? el psiqui se ve muy exótico eso la verdad no sé para que sea ¿qué es? estos son de unos coil weights ah ok son el camber plates camber plates tiene muy bien acomodado aquí me imagino que es el kit de ángulo ¿no? los azules esos son de una parte del waisthop que se le cambiaron por unos más nuevos y ya tienen más ajuste es que waisthop se va se va como actualizando actualizando y eso ya es el B1 y luego pues el B2 versión 1 versión 2 que tienen como para hacer el camber sin al chile yo no encuentro ninguno es menos problema tienen demasiadas cuestiones de un poco de todo lo que ellos consiguen y venden ¿verdad? sí eso es muy poquito aparte muchas de las cosas no es como que toda la gente vaya a querer lo mismo exactamente son muy personalizados tú puedes instalar una cosa otra persona no podemos tener el inventario de todos porque es como muy característico de cada persona ok entonces según su proyecto los materiales se va armando muy personal cada proyecto de las partes también se hacen muy personales específicamente mi B1 va a ser el más especial ahorita yo que era ojalá y sea para que se haga un buen proyecto sí el chiste es que sea totalmente a ti que no digas ah compré esto porque es lo que había porque me dijeron porque es lo que va a necesitar exactamente porque es lo que ustedes recomiendan que es lo mejor que vale la pena para el carro de acuerdo a lo que necesitan como asesoramiento asesoramiento ¿verdad? y es lo más chido porque uno se va con miedo yo de hecho tenía mucho miedo al inicio güey con qué voy a conseguir con este tipo de cosas y ya cuando sabes que hay gente que aprende o conoce ya sabe más sabe más que tú y te quiere apoyar con eso y ya hemos cometido los errores exactamente prueba error prueba error y ya ya hay un camino dado sí y pasa mucho pasa mucho con el tema de que de repente te recomiendan algo porque es lo que hay o que también a veces tiene idea de que quiero esto pero no tiene idea por qué más bien exactamente quiere eso también la recomendación para decirte mira ahorita puedes comprar esto que cuesta esto yo te recomiendo que compres esto que cuesta un poquito más pero definitivamente para pasar de este punto a este punto porque es lo que vas a instar te vas a ahorrar dos veces lo que te va a hacer entonces sí es la recomendación de todo que no compres por comprar que no vayas a despreciar tu dinero que a la larga sea lo mejor y que te beneficie pues ya saben amigos con mis amigos de Visu tienen todo lo que ustedes necesiten si quieren hacer su proyecto de Drift no sé si nos pueden mostrar por ejemplo algo que bueno mostrarles un spoiler de lo que yo quiero comprar porque ya estábamos viendo por ejemplo los cintos de Q que es así ahora se me lo da más borrado este es un spoiler es un spoiler sí es un spoiler porque por ejemplo ya estábamos viendo los cinturones los asientos y el volante pero vean amigos todo lo que tiene el catálogo es demasiado yo estuve viendo toda la página y dije güey hay demasiado para escoger por eso es un en vivo para que la gente me ayudara a decir ah pues ponle mejor este color este diseño es que te dije mejor revísalo todo sí porque si ahorita me dices qué quieres si hacemos todo no mejor exactamente que tú veas quiero este color quiero esto quiero lo otro es que va a ser una inversión y al menos te tienes que dar el tiempo de dirigir bien hay asientos muy bonitos esta marca lo que tiene característica es que está para todos los sí es muy exótica amigos entonces no es como otras marcas que sí son muy sobrias muy sobrias muy colores muy muy como Sparko ¿no? disparo es muy bueno es como el premium de todos y es como el triple B bueno bonito y barato tienes cosas de todo para el carro los asientos pero los asientos son muy discretos muy buenos certificados ya tienen todas las características todas las características de su vida pero su diseño sigue siendo muy discreto sí sigue siendo como muy elegante esta lesión de Martini también está tiene de todo de esas partes por ejemplo les puedes dar como un precio estimado de por ejemplo ese ¿cuánto cuesta? de esto está más o menos en 27 mil pesos hay que hacer una idea y sin cinturones más o menos y aquí es comprar esto más comprar las bases de los asientos más comprar el bracket para poner el asiento al carro son varias cosas que se ocupan de comprar para dejarlo listo y yo creo que ya listo montado en el carro estarías más o menos de 35 36 mil pesos y dice la gente que no es un vicio caro pero ya estamos hablando que es un asiento certificado sí claro una edición especial estamos hablando de varias cosas ahí interesantes pero bueno por ejemplo esos son los que ellos me habían recomendado que son los NRG que es lo mismo la marca que vimos al principio y a mí se me hacen muy bonitos siento que no te abrazan tanto o como que no están tan como se depositan salidos exactamente ajá pero se sienten muy bien porque te agarran de igual manera bien y esto pues por ejemplo tú decides en el sentido de la marca también hay de RNG y ese volante no sé si lo quieras mostrar este volante creo que es tuyo ¿verdad? este ahorita estoy pensando si es mío o no ajá porque si me gusta mucho y si no bueno amigos se la está pensando dice él algo sobrio porque también ya escucharon amigos por quien lo quiera este es un volatito pero agárralo para que les digas como se siente es que la gente se siente muy bien y aparte tú me estás explicando que tiene el de ¿cómo le llaman? que está más separado ¿no? sí hay diferentes niveles tipo de niveles ese por ejemplo este volante pero amigos en verdad está muy bonito la verdad la marca se ve muy bien por ejemplo este volante ese se ve muy parejo ¿no? te fijas el trapo ya ves que está es muy parejo más parejito para que se den una idea amigos de todo lo que manejan ellos porque es de de todo tipo la verdad este volante tiene otra característica ah no nada que ver este está como más en la parte plana entonces hay muchos estilos de manejo y si tú depende cómo pongas el asiento o cómo pongas el separador todo ah ok vale a mí me gusta más este a mí también me gusta estar como la posición de manejo de los carros suele estar como la tela más estirada para tener más maniobrabilidad sí a mí me gusta más así pero depende mucho del factor el pervilis que le pongas exactamente el separador que le pongas el apartado que le pongas sí y por ejemplo también hay diferentes tipos de cinturones por ejemplo este a mí se me hace muy chido el cómo se libera más rápido y en la parte por ejemplo esos están como muy bueno para mí se me hacen raros se me hacen más difícil de quitarlos porque una vez subí un carro y están medio y está más fácil a mí se me hace más al revés es más difícil ponértelo porque trae como ajá está muy raro eso la verdad a mí me gusta más ese estilo de hecho los míos son como esos para que vean hay diferente de gustos y todo ese estilo amigos es una de las cosas que te comentaba tienes que comprar a lo que tú quieres a la necesidad que tú quieres que se vaya a acopilar a ti que sea de tu estilo y que sea tu personalidad y que al final de cuentas para eso están ustedes para apoyarles y decirles ah pues están todos estos tipos y que ya sepan pero bueno amigos ahorita lo que me hace es aprovechar y voy a platicar con ellos para ver lo de mis piezas porque van a ser muchas y no voy a comprar todas porque no tampoco tengo tanto dinero para hacerlas así tan rápido sino que vamos a ir por partes vamos a ir pidiendo lo que ya esté o lo que no esté y si no ir pidiéndolo para que vaya llegando porque por ejemplo los amortiguadores para mí creo que es algo muy importante que es algo que también ellos me están explicando que si es necesario primero para darle al drift de hecho para cualquier disciplina de autos lo primero que tienes que hacer es recomendar que la suspensión completa suspensión completa porque hay veces que él compra los amortiguadores y los bujes están feos aunque la suspensión esté completa ya bien seteada para que pueda mover el campo con eso vas a ver que no ocupas los miles de caballos de fuerza de potencia para poder manejar el objetivo ya escucharon amigos y pues vamos a ir viendo también esto los cientos de cubos es lo que también me tiene emocionado pero más que nada siento que ese es el volante es todo tipo de cosas los cinturones o sea que se vea bien estéticamente y que sea funcional es lo importante pero bueno ahorita déjenme platicar con ellos y ver qué onda bueno amigos después de un buen rato ya estamos aquí ya vimos varias cosas y creo que vamos a empezar a pedir ciertas cosillas entonces ya hicimos como una tipo presupuesto más que nada una cotización de todo lo que se necesita y cada vez van saliendo más y más cosas pero ya al menos tenemos una cosa o una idea en común que tal vez es probable que agarremos este volante no más diferente de un estilo ya lo grabaron a ver pero este volante está muy chido la verdad que sí vale mucho la pena y digo se ve muy bien a comparación de otros creo yo ese fue como que a mí me gustó ahí les doy un pequeño spoiler de una de las cosas que se vienen bueno ahorita nos retiramos amigos voy a ir a la casa y vamos a hacer el stream que siempre hacemos todos los días pero muchísimas gracias por todo a los tres por estar aquí pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el videoblog de hoy la verdad espero que les haya gustado yo ahorita voy de camino a la universidad bueno ya estoy en mi universidad pero voy de camino a mi clase que voy tarde la verdad que ha sido algo este complicado el estarme adaptando más que nada al ritmo de la universidad de Twitch de YouTube pero ahí estamos y también está con el team pero este video que ustedes vieron fue grabado el fin de semana ahorita ya es Mart no miércoles el día de hoy es el compañero de Manuel y pues yo tengo clases así que espero que les haya gustado saben que me apoyan muchos bien sin like si se suscriben y de igual manera se activan la campanita para activar las notificaciones nos vemos cuídense mucho bye ¡Suscríbete!